El gobernador, pues me cito, está orgulloso que voy a ir a representar como los pueblos indígenas, como Maya Tzotzil. Voy a estar en la escuela Universidad Harvard y después voy a estar en New York también a presentar las prendas que nosotros hacemos. Pues no solamente eso, sino que también está la historia, plasmamos las historias, cada prenda que nosotros hacemos. Por eso el gobernador, pues está muy orgulloso, está muy contento. Nosotros también tenemos talento, ¿no? Tenemos talento, tenemos una historia también. Entonces hay que poner en alto a Chiapas.